En el marzo de este año, la percepción de inseguridad en el país pasó de 72.4 a 67.9%, lo cual representa una disminución de 4.5 puntos porcentuales comparado con marzo del año pasado, 2014. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. También se detalló que el 20.4% de la población de 18 años y más que reside o vive en las ciudades estudiadas consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de bien y 15.6% que mejorará. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.